que hace un tiempo que no venía por su mampa y se la ve muy linda hermosa, iluminada con nuevas calles pavimentadas, adoquinadas con nuevas obras que se inauguran hoy y otras que siguen el curso para ser inauguradas dentro de poco como es el caso de la ruta Ojo de Agua Sumampa que veníamos con Jorge transitando esa ruta y la verdad que nos llena de orgullo porque reconozco que el intendente Marcelo Bernasconi junto a Lelo Vitar de Ojo de Agua estaban muy preocupados por esa ruta por la situación en que se encontraban y iban a mi despacho al Ministerio de Obras Públicas a pedirnos por esta ruta y gracias a Dios hoy se la está terminando y seguramente nuestro querido gobernador va a estar inaugurándola dentro de poco para que tanto Ojo de Agua como Sumampa y todos los pueblos aledaños estén comunicados también al lado como Marcelo de las viviendas del IPVU 40 viviendas que están prontas también a culminarse que van a solucionar las viviendas para 40 familias también también estamos construyendo la escuela primaria Marcelo aquí también en esta querida ciudad pero también se están haciendo viviendas sociales que vienen a dar esa impronta no solamente a una gestión municipal sino también que vienen a brindar un techo digno a las familias que más necesitan y me contaba Marcelo que van haciendo 170 viviendas para 170 familias para miles de familias en toda la provincia de Santiago del Estero